Ay, 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 trau, 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 trau Ay, ay, sentaíto yo en mi pétate Con mi cabecita esa patra Yo me acuerdo de mi madre, mi niño Oh, 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 oh Cómo está, arabao Ay, el anillo que tú me diste Ay, se lo vi yo a la cárcel, ay, el au que me he quitado para los brillos y la libertad a mí me dieran, ay, ay, a un calabocito escuro. Ay, a mí me traían la comida. Ay, 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 a un calabocito escuro, ay, ay, a un calabocito escuro. Ay, 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 ay. Y si no es verdad que Dios me mande el patito malo, si me lo que el animal andao. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay